Y ha llamado un bonito saludo para toda esa raza del contero, con Adina Camaraz A otro badir aguatiense, 100% sinaloense Al potero dos Medina, mando un saludo a su gente Se la pasa en California, atendiendo mucha gente Camariz y no lo procuran, algo le quieren comprar Junto con su compel Checo, y otro equipo que hay por ahí Por Paramount, California, donde los miran pasear Vámonos a la paciente, traigo ganas de pasear De tomarme unas cervezas, ir al rodeo a bailar Cotorearla con mis copas, de la vida a disfrutar El nombre me lo reservo, porque no lo puedo dar Por razones personales, no se los debo contar Pero el primer apellido, yo se los vine a cantar Es Medina el muchachito, nunca te lo va a negar Es un hombre muy sereno, y no le gusta pelear Los consejos de sus padres, los ha sabido llevar Ya me voy, ya me retiro, ya terminé de cantar Sigan sembrando matitas, que sea pura criminal Yo les mando el billete, con el que sale pa' allá Sigan sembrando matitas, que sea pura criminal Gracias.